Este es el mas grande estos son los medianos grandes estos medianos chicos estos dos son iguales nada mas que este en mora y este en incenso depende como lo apoyes apagas mas o corres depende de la vaqueta esta es una vaqueta bien debajo del marimbo aquí hay diferentes armónicos por la madera también y 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